¿Cómo se hace un país de mayor productividad y solidaridad? ¿Cómo se hace un país de mayor productividad y solidaridad? Tomes la decisión de verte más allá de como un empleado y decidas compartir información y nutrirte en estos talleres periodismo emprendedor que muy seguramente estará llegando a tu universidad. Como me gusta decir, la cosa es emprender y nos encantará verte en este ciclo de talleres.